Sí, hoy 24 de febrero es el Día de la Mujer Paraguaya, pero ¿por qué lo que es el Día de la Mujer Paraguaya? Veamos el siguiente mate. ¡Gracias! El 24 de febrero se conmemora el Día de la Mujer Paraguaya en alusión a la primera asamblea de mujeres americanas que tuvo por escenario la ciudad de Asunción, realizada en el año 1867 en la Plaza de Mayo. De esta reunión participaron mujeres de la capital y del interior, que de común acuerdo decidieron reunir sus joyas y alhajas para ayudar a la causa de la guerra de la Triple Alianza. Como un homenaje a aquellas mujeres conocidas como Las Residentas, la historiadora Idalia Flores de Zarza propuso en una conferencia en la Academia Paraguaya de Historia, dada en el año 1974, que se recuerda el 24 de febrero del año 1867 como el Día de la Mujer Paraguaya. Posteriormente, la diputada radical Carmen Casco de Lara Castro presentó el proyecto de ley por el cual se declara el 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya. Esta ley fue promulgada por decreto el 6 de diciembre del mismo año, en coincidencia con las Naciones Unidas, que celebraba el Año Internacional de la Mujer. ¡Feliz Día, Mujer Paraguaya! ¡Feliz Día, Mujer Paraguaya! Un pequeño homenaje a todas las cuñas guapas.